La Secretaría de Desarrollo Social hizo entrega del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Jalapa, conformada por los municipios de Banderilla, Cuocoatzincla, Coatepec, Emiliano Zapata, Gilotepec, Rafael Lucio, Clalneguayocan, Jalapa y Jico, informó Guillermo Fernández Sánchez, titular de Cedesol. Una vez publicado el instrumento de ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana de Jalapa, es que invitamos precisamente a los alcaldes y alcaldesas de toda esta zona, porque ya les entregamos lo que va a ser para ellos el instrumento de planeación de aquí en adelante. Y una vez que se publica es de uso obligatorio, por lo tanto, por primera vez aquí en Jalapa tenemos este instrumento y que además tenemos ya conformadas las comisiones de esta Zona Metropolitana y los consejos consultivos. Posteriormente se llevó a cabo la firma de convenios para la elaboración de programas municipales de desarrollo urbano, donde se marcan los lineamientos en materia de suelo, vivienda, medio ambiente, equipamiento e infraestructura. Priorizan la atención en la incidencia de eventos hidrometeorológicos que representan un riesgo para la población. Determinan zonas no aptas para el desarrollo urbano, así como políticas de mejoramiento y contención de crecimiento. Porque esos instrumentos tienen una cartera de proyectos, porque se recoge toda la información de varios municipios y cuáles son las necesidades que hay. Y en la parte de los programas municipales urbanos, también es un instrumento que les permite ya con un mejor uso del suelo. Entonces para nosotros es importante poderles dotar a los municipios de esos instrumentos de planeación. La firma de convenios para la elaboración de programas municipales de desarrollo urbano se llevó a cabo con los municipios de Tihuaclán, Martínez de la Torre, Papancla, Tierra Blanca, Oteapan y Coatzacoalcos, quienes contarán con los programas municipales de desarrollo urbano beneficiando a una población de 879,876 habitantes. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.